Multiversus sigue estando en fase beta, así que a este le faltan muchas funciones básicas para que el juego sea exitoso, por ejemplo el modo ranked, la tienda, los clanes ya filtrados, entre otras cosas. La salida del modo ranked supuestamente vendría con la salida de la temporada 1, la cual fue retrasada, también fue retrasado Morty que ya salió a esta fecha, pero por ahora no tenemos prácticamente nada de información sobre el modo ranked. Todos sabemos que número 1, el modo ranked es actualmente la prioridad número 1 dentro del equipo de desarrollo, ya que esto nos lo comunicaron a través de Twitter. Y número 2, hay un gran anuncio importante mañana, es del cual lo comunicaré a través de este canal evidentemente, así que no olviden suscribirse si son nuevos, hay algo muy importante, se supone que es algo muy grande. Mucha gente opina que sería ya sea la fecha de salida de Rick, o ya sea algo como por ejemplo, información sobre el modo ranked barra el modo arcade, aunque lo más probable es que venga el modo ranked y el modo arcade junto a la actualización de Rick. Esta actualización se especula a salir dos semanas después de la salida de Morty, así que el 6 de septiembre. Los de Play First Games, o sea la desarrolladora de Multiversus, suelen seguir el patrón de básicamente sacar una actualización cada dos semanas. Yo por mi parte necesito el modo ranked en mi vida, soy un jugador que se considera bastante competitivo y el hecho de que el sistema de MMR o tops sea tan estúpidamente disfuncional, hace que el modo ranked sea completamente necesario y sea hasta frustrante intentar conseguir el top 1. Aunque sabiendo que el modo ranked ya fue retrasado, que Morty fue retrasado y que la temporada 1 en su momento también fue retrasada, no me extrañaría ver que el modo ranked, pues por así decirlo, se anunciara junto a la salida de Rick, pero que no saliera el 6, sino por ahí de una o dos semanas después del 6. Y lamentablemente no soy el único que nota esta especie de vacío en el juego, hace falta un modo ranked, es algo extremadamente vacío como un videojuego de peleas. Por ejemplo, Multiversus ha perdido una gran parte de sus jugadores, por así decirlo, un 50%. Esto obviamente, quitando el hype inicial, ha sido en gran parte porque la gente se está tomando un descanso. Esto lo veo a través de Twitter también, que la gente dice que va a tomarse un descanso hasta que salga en modo ranked, porque sinceramente no hay mucha cosa que hacer actualmente. Comparado a un juego de su mismo género, como por ejemplo Brawlhalla, está muy por encima en cuanto a números, pero especialmente Brawlhalla ha estado lamentablemente en una decadencia estos últimos meses. Pero sus números podrían llegar a ser comparables actualmente, aunque Multiversus sigue teniendo una mucho más grande base de jugadores, por así decirlo, más de 10.000 es una gran diferencia, la verdad. Así que no olvides suscribirte si estás esperando el modo de ranked tanto como yo, y comentame tus opiniones. ¿Qué más que decirles? Y chao, chao.